Ah, el Cid Campeador. Dejadme contaros mi historia, yo, Rodrigo Díaz de Vivar, el hombre que algunos llaman héroe, otros traidor, pero sobre todo, fiel vasallo del rey y de mi propia honra. Nací en Vivar, un pequeño pueblo de Castilla, y desde niño supe que mi destino estaba en la guerra. La espada y el caballo fueron mis compañeros desde temprana edad, y con ellos aprendí a vivir, a luchar y a ganarme el respeto de mis enemigos. Pero no siempre fue así. Recuerdo el día en que el rey Alfonso VI me desterró. Había luchado a su lado, defendido su honor como mi señor, pero la política, esa bestia que no entiende de lealtad, me condenó al exilio. Abandoné mi hogar, con sólo unos pocos hombres leales a mi causa, y a mi esposa Jimena, dejándola en el monasterio de San Pedro de Cardeña con el corazón roto. Sin embargo, no dejé que el rencor me consumiera, pues en mi pecho ardía una llama que ningún destierro podía apagar, la de la justicia y la búsqueda de mi propia gloria. Fue en esas tierras de nadie, entre cristianos y moros, donde mi leyenda comenzó a forjarse. Recordaré siempre la primera victoria en Castejón, donde, con astucia, logramos tomar la ciudad sin perder un solo hombre. A partir de ese día, los moros comenzaron a temer mi nombre, y los cristianos a reconocer mi valor. Pero no era sólo la guerra lo que me movía. Era el deseo de recuperar mi lugar, de demostrar que el Cid, aunque caído en desgracia, nunca dejaría de ser un caballero digno. Mis hazañas crecieron a medida que mis enemigos caían. En Valencia, vi la ciudad que sería mía. ¡Ah, Valencia! La joya del Mediterráneo, defendida por guerreros fuertes y hombres valientes. Pero no temí. Con mis fieles, sitiamos la ciudad, y tras un largo y cruel asedio la tomamos. Me proclamé señor de Valencia, y en ese momento, supe que había alcanzado algo más grande que cualquier título o recompensa del rey. Pero no todo era victoria. Aún en la gloria, el peso de la lejanía de mis seres queridos me atormentaba. Extrañaba a Jimena, mis hijas, ¿qué hombre puede considerarse victorioso si no tiene a su familia junto a él? Sin embargo, todo sacrificio tiene su recompensa. Y cuando Jimena llegó a Valencia, mi corazón encontró paz. A lo largo de mi vida, me he enfrentado a reyes infieles, traidores y amigos que se volvieron en mi contra. Pero jamás traicioné mi palabra. La lealtad, el honor y la justicia fueron siempre mi bandera. Y hoy, mirando hacia el horizonte desde las murallas de Valencia, mientras la brisa del mar acaricia mi rostro, sé que mi historia, mi lucha, no ha sido en vano. Al final, no soy más que un hombre, pero mi nombre, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, vivirá en las canciones y en las historias de aquellos que aún creen en la justicia y el honor. Soy el Cid, y este es mi relato. Gracias por ver el video.